¿Qué es lo que se ha desarrollado por la inflación de estos meses? Absorbió por la inflación en estos meses, así que nos juntamos con el equipo del Instituto. ATM y el acuerdo salarial con el municipio. En coordinación con la inspectora, con la jefa distrital, y van a ir en diferentes turnos. Brindarán capacitación en RCP. Y bueno, la alegría de volver a las muestras en el Complejo, a estas muestras que... Habrá una muestra en el Complejo Cultural. Ahora, en Hoy en la Noticia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hoy en la Noticia. Comenzamos nuestra edición del día de hoy compartiendo una nota en esta oportunidad con Diego Muñiz. El gremio ATM llegó a un acuerdo salarial con el municipio. Compartimos la nota. Daniel, llegamos a un nuevo acuerdo salarial. Este un poquito adelantado. Teníamos pensado para julio. Bueno, por convenio colectivo era enero los aumentos. Julio, julio y octubre. Pero bueno, debido a que la inflación se ha ido un poquito... Viene muy rápida. Medio que el aumento de enero se había absorbido por la inflación en estos meses. Así que nos juntamos con el equipo del Ejecutivo. Y con Julieta, con Marcelo Aag y con la abogada Furley Legales. Bueno, con ellos fueron los que conversamos. La situación. Y bueno, al cabo de varias reuniones pudimos llegar a un acuerdo. Y tuvimos la alegría de poder, al menos con este porcentaje de incremento, que sería el 10,11%. Son 3.965 para los de 48 horas. 3.965 pesos. Y 2.643 para los 32. 32 que quedan muy poquita gente, pero hay algunos que quedan. Así que bueno, es una ayuda como para paliar esta situación. Dinero y aumento que también le va para los jubilados municipales. Porque hay aumento al básico. Te iba a preguntar, ¿esto va al básico? Al básico. Entonces, los jubilados dentro de tres meses, que son tiempos que siempre conversamos, pero que no se pueden bajar. Nosotros lo cobramos ahora, en abril, mayo, junio, en julio, ellos estarían cobrando este aumento retroactivo ese mes, ¿no? La suma de los tres meses y después continúa con... Mesamente. Mesamente. Así que bueno, no deja de ser algo importante, una ayudita. No hay plata que por ahí nos pueda. Estamos un poco muy por debajo, pero por lo menos ir paliando la situación, eso viene bien. También debemos agradecer también, bueno, la buena predisposición del equipo de gobierno también para llegar a un acuerdo. Precisamos dos partes y las dos partes estuvimos bien como para llegar a un acuerdo. Y también agradecerle mucho a nuestra comisión, a nuestros asesores, en lo legal Tomás Fernández, en lo contable Fabián, Menéndez, que bueno, siempre muy bien predispuesto para cada vez que lo necesitamos y precisamos de su capacidad para que esto pueda llegar a buen puerto y hacer las cosas como corresponde. Así que bueno, muy agradecido a ellos y a nuestra comisión, a toda nuestra comisión que siempre está, viste, laburando cada vez que se precise. Así que bueno. Bien, este acuerdo fue por fuera de las paritarias, digo, la próxima reunión por paritarias en julio. La próxima reunión, como dicen las paritarias, va a ser en julio. Tenemos en junio el aguinaldo y en julio, en los primeros días de julio, ya nos vamos a estar sentando para ver cómo está la situación, cómo está la inflación y para llegar a un nuevo acuerdo, para fin de julio poder cobrar nuestro próximo aumento. Bien, y este aumento de horas ya lo cobran. Esto se cobra el viernes. Este aumento, 3.965, 48 horas, 2.643, 32 horas. Se cobra a fin de mes, el día viernes.